Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Bienvenidos a un nuevo programa de Viajando por el Fútbol. Llegaron los goles de las semifinales de ida de la Copa del Sudeste Asiático. Patrocinador, la Suzuki Cup, se está jugando este torneo. Te recordamos que fueron dos grupos de cinco. Los dos primeros se enfrentan en semifinales de ida y vuelta. Todo se está disputando en Singapur. Acá te traemos los goles de los dos partidos. Una llave quedó prácticamente definida, la otra está abierta. Todo se define en la vuelta. Antes de ver los goles no te olvides de suscribirte, de darle like al video, de activar la campanita. Para no perderte nada de lo que pasa en el canal y también tenés que ir a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos armando junto a ustedes los mejores goles de esta competencia. Necesito que me digas en los comentarios cuál fue para vos el mejor gol de esta fecha. Y también que me digas quién para vos se va a quedar, quiénes van a ser los dos finalistas y quién se va a terminar quedando con esta edición de la Suzuki Cup. Con todos los partidos que se vienen a continuación. Abrieron las semifinales el local Singapur frente a Indonesia. Singapur que salió segundo de su grupo, del grupo A. Tres victorias, una sola derrota, buen presente, buen andar. Frente a Indonesia este partido fue empate. Indonesia que terminó siendo primero por diferencia de gol. Frente a Vietnam, Invicto mantiene a los indonesios. Sorpresivamente, el Invicto fue uno a uno en ese partido. Ya se vienen los goles de ese encuentro. El segundo de los partidos, Tailandia que está imparable. Ganó los cuatro partidos en su grupo y Le ganó a Vietnam. Tuvo la chance de liquidar la serie que ahora quedó de alguna manera todavía abierta. Tailandia le ganó a Vietnam que también venía invicto. Pero los elefantes le ganaron al último campeón de esta edición de la Suzuki Cup. Vas a ver cómo terminó el partido de ida. Pero se terminaron las palabras. Nos metemos en los de saber todos los goles de las semifinales de ida de la Copa del Subeste Asiático. ¡Dale! Viajando por el fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Y el empate en uno entre Singapur e Indonesia. Iba a marcar el primero para el conjunto de Indonesia. La pelota para Suleiman, el jugador que milita en el fútbol de Polonia. Abría la cuenta a los 28. Lo iba a empatar el jugador que milita en el fútbol de Tailandia. Hablamos de la figura que tiene Singapur de Fandi Hamad. A 20 minutos del final, fue empate uno a uno. ¡La victoria de Tailandia! Se resbalaba el defensor a los 14. Y Son Krasin, favorecido por el rebote de la pelota que entraba pidiendo permiso. Lo vemos de vuelta. El arquero que salía con las dos piernas para adelante. Marcaba el primero el hombre que milita en el Zaporo de Japón. También marcaría el segundo. A los 23, Son Krasin que iba a tener la chance. A 5 del final del penal. Mal pateado el arquero, adivinaba el medio. Fue victoria de Tailandia. 2 a 0 sobre Vietnam. La vuelta la vas a vivir en Viajando por el Fútbol. El 25 de diciembre, sí. Después de la Navidad, Indonesia frente a Singapur. Y el 26, Tailandia frente a Vietnam. Viajando por el Fútbol. Con la conducción de Cebo Ceballos. Así pasaba una nueva edición de Viajando por el Fútbol. Te lo trajimos, te lo prometimos. Como todo este torneo, los goles de los dos partidos de ida de las semifinales. Los tuviste acá, recordá dejarme en los comentarios cuál te pareció el mejor gol de esta fase. Estamos armando juntos a todos ustedes, junto a esta comunidad, los mejores goles por fase. Después vamos a armar un video con los mejores goles de cada una de las copas. Como ya lo hicimos con la Copa Árabe, como lo vamos a hacer con la Copa África. Bueno, también ahora te pido a vos que me dejes en los comentarios cuál fue el mejor gol para vos de estas, las semifinales de ida. Además, no te olvides de suscribirte, de activar la campanita, de darle like a este video. Para no perderte nada del Fútbol de Selecciones y también de seguirnos en nuestras redes sociales. Quiero que también me digas quién para vos va a ser el próximo campeón de esta edición. Quiénes van a ser los finalistas. Estamos armando las encuestas, sorteos, premios, se viene la Navidad. Todo eso a través de nuestras redes sociales. Así que como te digo siempre, seguí prendido. ¿A qué? A esto. A Viajando por el Fútbol. Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol. Con la conducción de Cebo Ceballos.